... Bueno, Laudelino, ahora vamos a hacer aquí el destino del mar... ...que hay que llevar unas patatitas y ya acabamos. Pero habrá que cantar algo, Ferino. No, habrá que cantar algo, porque ya sabes tú que lo mío es patatitas y cantar, y cantar y patatitas. Música y patatitas. Yo no puedo coger peso, Ferino. No, pero hay una cajina de nada. Cuidado, vete para allá. Vamos a aparcar aquí. Y eso que yo ahora canto de todo y versiones, pero yo cantaba muchos fandanguinos yo y cosines de esos. Sí. Sí, cantaba yo. Y una rosa en un rosal, a otra rosa le decía. Vámonos. Una rosa en un rosal, no hay destino como el mío, porque me van a cortar, pa, la virgen me rocea. Precaución, amigo conductor. La senda es peligrosa. ¿Qué cojo esos espatatitas? De espatatines. Bueno. Y te espera tu madre o esposa para dar un abrazo de amor. Precaución, amigo conductor. Tu enemigo es la velocidad. Acuérdate de tus niños. Que te dicen con cariño. No corras mucho, papá. 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 얘�os tus cabellos cubrían tu cuerpo. Tantena de amor, te vi bailando Otro te besaba, otro te abrazaba Pero eras a mí, a quien miraba Cara de gitana, luta apasionada Me diste tu amor, como una espada Oye, en los caminos, pagas tu destino Vives el amor, robas cariño ¿Dónde está tu ojo tan profundo? Haga el fuego de tus labios, que eras mío El licor que bebo, abre mis heridas No reza y más te quiero todavía Allá, allá, y dónde, dónde estás Gitana mía Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti ya nadie sabe Ceferino Dime, Laude ¿Qué años tienes tú? 52, pero aparento 49 ¿Qué nos pillará? Ya me lo dice la gente Aparento es 49 cuando sales en la tele y tal maquillado Una cosa, ¿cuándo empiezas a cantar tú? ¿De pequeñinha? ¿De joven? Sí, porque pequeñín sigo A los 17 ¿Por qué? Fui a un concurso y gané, Lu, pero eran muy malos Fui a la agrupación y había 8, 10 o 12 Y yo gané porque no desafinaba Y luego empecé en broma, en broma, en broma Grabé un disco al año Empecé por Valladolid, por Zamora Por Andalucía, por Galicia Y seguí Siempre solo un Ceferino Siempre, con una bailarina o dos Porque da mucho caché, ¿eh? Y eran muy guapes y bailaban muy bien Yo llevaba a Anamado conmigo a bailar Anamado bailaba muy bien Y a Mónica Lombardía Y a los hermanos Oliva Era un número muy guapo Y después Tiré cantando Grabé siete discos Hasta los 36 Y a los 36 dije Bueno, famoso no me voy a hacer Porque tienes que ser alto, guapo De ojos azules Tener cuerpazo como el Bustamante Que no lo tengo Que tengo cuerpín Recogido Esencia Eso, sí Y entonces digo Voy a meterme aquí En las patatitas Soy feliz Porque al tener otro trabajo Si me sale una boda Y me apetece, voy Y si no me apetece, no voy Siempre fuiste solista Nunca estuviste en un grupo Estuve en una orquesta una vez Que me valió mucho ¿Ah, sí? En Renacer Porque vas a una orquesta Y aprendes de muchos palos Ahí cantes cumbies Cantes salsa Cantes un poco mezclado Y eso valte mucho Exige más Exige más Tienes que cantar un poco de todo ¿Y dónde está el secreto Para que alguien como tú Después de tantos años A pesar de lo joven que eres Tenga tanto entusiasmo En el escenario Cuando cantes Que estás viviéndolo Y eso es lo que fijas Es que eso la gente no entiende Hay gente que sale a cantar Y tienen una hora de paso Tres cuartos de hora Y están mirando el reloj Para acabar Y yo si veo que la gente Y yo canto la de Y si yo bebo Y salen todos a bailar No descanso Sigo otro poco O estoy en un restaurante Y está petado Y veo que llegan Otros 50 cenarios Y hay que acabar Ahora canto La Santina Para que entren todos A mí gústame Yo como a ti la tele Gústanos Entonces No nos cuesta trabajo Oye Ceferino ¿Y este disco que tienes Ceferino Otero Mi versión Mi versión Son todas versiones Porque Cada uno canta a su estilo Y dicen Es que la de Esther Manuel No la canta Es igual que él Claro que no Entonces por ejemplo Cara de gitana Negros tus cabellos Tan lenta Y una rumba guapísima Que hice yo ahí Que la aceleraste un poco No, no, rumba Hicimos rumba, rumba Y la de Marinero de luces Ese barco velero En merengue ¿Cómo oye en merengue Marinero de luces? Yo más movida A ver, cántala un poco Espera Y la de Que quiero decítelo Porque no vos la canté En ningún programa Ni en ningún sitio La de Rafael Mi gran noche Mi gran noche En cumbia ¿Cómo oye? Que pasará Que misterio habrá Puede ser mi gran noche Y la música de cumbia Y es una pasada Además yo tiro la chaqueta Así para arriba Y disfruto como un enano Y dicen Mira, si igual que él Dijo Ya, ya podía cobrar lo mismo Me encanta Yo cuando os lo hago Un escenario Y lo veo lleno Digo Si son más jóvenes Pues les canto Que bailen Que se diviertan Si ves gente Que quiere escuchar Asturiano O pescadores O la mina de la Camocha Es que me encanta Ver a la gente Y conectamos muy bien Entonces yo el cantar Aunque no cobrara Que voy a muchísimos Eventos benéficos Me aporta mucho Yo me voy para la cama Muy tranquilo Y canto Que es una cosa Que me gusta Lo cierto Amigues que tienes Muy buenas Tere Rojo Pariente Por favor Voy a traerte una silla Para que te sientes Y cantes con nosotros Aquí Que queremos disfrutar En esta de Romandela De Gijón Ponte aquí Aplaudimos A Tere Rojo Pariente Señores Que ya amiga mía Desde hace treinta y tantos años Yo como hermana Para mí Bueno Tere Yo como hermana Para mucha gente Porque No pero como para mí no Tú ya es un acaparador No no La mí Tere Yo mía Escucha ¿Dónde os conocisteis Tere? Pues bien pequeños Cuando empezamos a cantar Bueno yo soy un poco mayor que él Un poco nada más Concibimos en muchos sitios Y luego tuvimos una amistad Y seguimos teniendo La amistad muy grande Háblame tú de ese felino Delante de él Y él de ti Delante tuyo Yo solo puedo decir Cosas buenas Porque siempre estuvo Para mí En lo bueno y en lo malo Porque una cosa Hay que decir Ahora que sí De cachondeo Pero en cosas males También estuvo ahí siempre Cef Y Tere contigo Cef Lo mismo Es que allí como una hermana Y ya conocí a los padres Fui a Casabellos Los hermanos Los hijos de los hermanos Ayudome pa' todo Cuando me robaron Que me atracaron a mí Hace muchísimos años Atracaron Me robaron el equipo De música Los playbas El coche Pues era una navaja aquí La primera que vine a mi casa Decime Tómate los playbas que puedas míos Cántalos No pierdas los feches Fue Tera Rojo Tienes que cantarnos una Vosotros dos Tere Bueno Hacia Pelu Hacia Pelu Venga Y sin música ni nada Vale Bueno porque tú eres muy profesional Yo no Pero tú Sí, sí No, tú no Bueno Tú empieza y yo te sigo A ver Aún no ha salido el sol El suelo brilla Bajo el sabor vallar De la tierrina Pisada recinta En la madrugada La barca espera Llegó la hora de ir a la mar Pescadores De la costa verde y bella Pescadores A la mar que está serena Pescadores Aunque todo el mundo duerma En la mar está tu vida Allí tienes tu faena Pescadores 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 A la mar ¿Qué te parece? Chapo Estamos ahí como si fuéramos sangre de sangre Esto para mí Eso para ti Gracias Ceres Gracias a vosotros Gracias Eferlino Y si yo bebo Es problema mío Si me gusta la fiesta Es problema mío Si me gusta la noche Es problema mío Yo vivo de mi dinero Yo con mi vida No lo que quiero ¡Cumbia! ¡Cumbia! Si solo tomas batidos Para la dieta ¿Qué voy a hacer? Yo soy más de la sabada Un buen cachopo Y el buen bebé Si tú no quieres salir En Instagram No quieres marcar Me arreglo para la fiesta Ahora vamos Todo que voy a bailar Y dice ¿Y si yo bebo? Es problema mío Si me gusta la noche Es problema mío Si me gusta la fiesta Es problema mío Yo vivo de mi dinero Yo con mi vida No lo que quiero Y si yo bebo Es problema mío Si me gusta la noche Es problema mío Si me gusta la fiesta Es problema mío No vivo de tu dinero Yo con mi vida Yo lo que quiero ¡Dale!